Hola Spinnerfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos en el torneo de DC Live Action. Es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si enfrentasen personajes de DC, de películas y series de imagen real. Pues bien, en este combate de primera ronda se enfrentan Harbinger, este personaje del Arrowverso, que vemos en la saga de crisis en tierras infinitas, que puede manipular energía y tiene superfuerza, contra Deathstroke, uno de los grandes villanos de la serie de Arrow, ya sabéis, Slade, que es capaz, bueno, de dejar seco a cualquier persona, tiene sus katanas, sabe utilizar el arco, puede lanzar objetos, golpear cuerpo a cuerpo, bueno, si se peleasen uno contra el otro, no creo que Harbinger llegase a tocar a Deathstroke. Deathstroke sería suficientemente habilidoso como para esquivar todos los ataques de Harbinger y utilizar sus katanas, objetos que hubiese por ahí, utilizar un arco para ir atacando a la mujer e ir debilitándola hasta dejarla KO. Y es que creo que aunque Harbinger, en teoría, es más fuerte que Deathstroke, las habilidades de combate de este villano son muy superiores a los de la mujer y esto haría que el combate acabase en victoria de Deathstroke. Por lo tanto, doy por vencedora a este personaje, a Deathstroke, que pasa a 2 de este campeonato y Harbinger queda eliminada. Bueno chicos, decidme qué os parece en comentarios, dadme un like y suscribiros para seguir viendo me, proponiendo otros vídeos que queráis aquí en comentarios y hasta la próxima. Saludos a la niña 2.